hola que tal estáis bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en overworld gente estamos en san valentín bienvenidos un día más bueno feliz san valentín tanto si lo habéis pasado en pareja como si lo habéis pasado pues solito no pasa nada bueno aquí tenemos aquí a nuestro querido hans o lo echaba de menos de hecho yo empecé a jugar con me tocó hans o también y no me la compré pero estoy por comprarme la de hans o porque creo que es la única que por ahora me gusta la de reaper me gusta también pero es que la de hans o creo que me gusta incluso más hasta la jugada destacada no lo sé gente no lo sé y la verdad es que me compraría la jugada destacada esta esta me encanta estuve a punto de comprarme en el año pasado y por supuesto la skin a lo mejor el año que viene hago al hago la siguiente y me lo me lo compro vale una cosita que no dije en el en el vídeo anterior por ejemplo a ver me voy a venir con su yo lo de las armas de jade que ahora las armas de jade bueno todos nuestros créditos de competición han pasado a la tengo 6450 han pasado a llamarse puntos de competición clásicos vale estos son para las armas doradas ahora porque ha habido mucha polémica con las armas que lo habían quitado que no se podían conseguir y al final han retrocedido y lo han puesto yo podría conseguir dos tipos de armas que en un futuro posiblemente que la haga cuando hagamos stream vosotros me vais con los puntos del canal me podréis obligar a hacerla a comprar alguna y bueno y están las deja de aquí por ejemplo la de su yo la de su yo se hacen con los puntos de competición jugar competitivas a ver esto va a estar la deja de un año que podamos comprarla después será yo creo que después se pondrán con estos pero poco a poco a ver sinceramente prefiero las doradas más que las de jade pero bueno no pasa nada me encanta esta esta cinemática como sale hans o me encanta me gusta bueno vamos a la crisis cómica que es en el vídeo de hoy ahora sí que sí vamos a estamos hasta el día 27 vimos lo todo lo que traía todo aquí grafitis frases y conos y títulos y amuletos y ahora vamos a darle vamos a ver gente crisis cómica es esta es cooperativa da caza al horror que acecha bajo la antártida en la misión cooperativa vale esta es la primera después hay tres más que pero se van desbloqueando poco a poco así que vamos a hacer la primera vamos a hacerla a ver yo he tocado varios vale varios niveles creo que he hecho hasta la experta creo que directamente hice una normal y después me fui a la experta pero con vosotros voy a hacer lo normal porque vamos a jugar pero a la vez vamos digamos a recrearnos un poco más ya cuando si lo hago en stream ok bueno pues yo a este no pasa nada ok vale ok vale muy bien esta es la historia y ahora nos pone la cinemática no la a la nave le pasa algo estoy perdiendo la señal aguantad vais a estrellaros quedaos a mi lado ok tenemos un problema en la nave ok vale ok vale mirad todo esto vale mira 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 que hay un fuego yo me encargo vale por aquí hay otro vale por aquí hay otro ostras ay no ya llego ahora ahora ok vale disculpadme pero es que estaba escuchando ok ok es que hablan mucho gente hablan demasiado eh vale ala oh que feo que es esto que feo el alien por cierto por cierto eso que es tío tranquilo eh vale eh 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 tío que me muero yo vale tío vale venga vamos tío me la ha cogido el rojo que no me succiona que me está succionando que no puedo que me succiona revivimos 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 me estás diciendo que no se succiona esa cosa hay que ir al laboratorio vale ok vale vale ahí estamos venga venga vale que no no llego perdón ok vamos vamos gente hay hay que ir ok vale es la segunda vez que lo hago eh la primera iba un poco vale vamos ahí vale vale ok vale vamos tío no puedo no puedo no puedo vale esto hay que destruirlo tío ahí venga vale esto hay que destruirlo vale esto fuera vale hay que ir a por los dos ok esto fuera si le dais a los tentáculos gente se va vale 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 destruimos voy a destruirlo ya que mis compas vale 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 revivimos y seguimos vale este está muerto ya vale a ese punto tío vale 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 ahí está y ahora hay que ir por esto ay no no he calculado bien no he calculado no he calculado vale ahora que había que hacer ah vale si ok venimos por aquí ya podéis entrar para conseguir todas las baterías que podáis antes de volver a la nave tío que mal rollo me da esto que mal rollo me da que mal rollo me da que sí que sí que sí ok vale por si queréis curaros venga yo cojo uno y ahora hay que coger el otro ay se me ha movido me cago en to ay no ese ese es mi compañero tío me daba igual eh yo no distingo eh gente vale 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 ok vamos seguimos carrosco lleva el más gordo ay mierda que esto pero tío que no lo había visto como vamos todos me creía que era el que era de de los nuestros vale vale bueno no pasa nada venga utilizamos la ulti de hecho para la ulti para todos estos vale vale y ahora pues venimos para acá mantenemos y seguimos no mierda se me ha ido se me ha ido el otro vale ahí estamos ok tío de verdad quiero dejar de saltar vale bueno ese es road hot pero bueno ok voy voy ok responde a la llamada respondemos a la llamada me está diciendo que aquí me está diciendo que aquí gente ay 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 que esto es un tentáculo eso es algo gente porque me ha dicho mi compañero que me venga para acá yo estaba a punto de irme para allá eh eso tiene que ser algo gente no puede ser que diga responde a la llamada nos ha dicho el maligno no te vayas ahora se me va el otro vale venimos uy la v la v uno menos ok no se de que es pero bueno no se que responde a la llamada gente estoy seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo vale eso se lo tiramos vale eh 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 esto esto es peligroso vale vamos vamos vale me estás diciendo que ninguno hemos hemos hecho la llamada eso es algo gente yo tengo que hacerlo otra vez vale vale tiramos vale este fuera este también y este sale de aquí vale este fuera este fuera es que ni levanto ni el ratón si os podéis comprobar vale esto fuera me estás diciendo que tengo a casi y a y a ceniata vale se me han puesto eso que son los que han respondido la llamada me están diciendo que si yo también lo hago me convierto en maligno ay mierda no he calculado perdón no he calculado eh lo siento disculpadme vale uno menos y otro menos vale está a punto de repararse ok vete fuera vete fuera vale todos a bordo gente ah que susto esto es la la ulti vale ostras 85 bueno no está mal nos vamos o sea que tenemos que volver a por esa cosa bueno no está mal vamos a darle mira aún encima soy yo el MVP de esta vale ok aquí me la suda todo eh os lo digo de verdad eh me la ha sudado y después me he ido a coger mi batería y todo ni más bien pues tengo que hacer otro segundo vídeo porque eso de responde a la llamada y después me ha venido casi y cenata eso es algo eso es algo gente eso es algo que yo no lo sabía claro vale 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 bueno ya estoy ya estoy he hecho este he hecho este gesto ahí lo tenemos bueno creo que se lo puedo equipar no? si si que se lo podemos equipar pues se lo equipamos bueno todavía no me he comprado el pase vale no he tenido tiempo todavía yo vine anoche vine a las 10 de la noche terminé porque trabajé en este caso fuera de mi ciudad y mientras regresaba pues se me hizo tarde cené y me puse a grabaros el vídeo que habréis visto ayer el de los pases y todo a ver se me nota un poco que estoy cansada pero es que no quería dejar pasar porque la verdad es que mirándolo hoy con más detalle todo que hoy estoy teniendo un poquito más de tiempo está muy chulo por eso creo que es que las armas de Jaden no me gustan creo que es de lo peor que hay de toda la temporada pero bueno no pasa nada bueno ya tengo 6 ok vale he hecho he hecho un par de partidas pero no quería mira 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 en experta en dificultad y en legendaria en legendaria es la que a mi me me va a tocar un poco la moral me he quedado en la experta en la legendaria me ha costado muchísimo a mi de hecho en la de la historia canon de de aquí de las misiones no he podido hacerla todavía la legendaria bueno no vamos a hacer otra vez bueno me ha gustado vamos a seguir después la siguiente pero repetiremos porque quiero saber qué es lo que significa responde a la llamada creo que nos convertiremos en malos habremos respondido pero tengo mucha curiosidad así que gente no será mañana a lo mejor será pasado mañana para no poneros siempre la crisis cómica dos vídeos seguidos vale así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao